Esto es parte de las obras del túnel de la calle Avellaneda y de las obras que se hacen alrededor del centro comercial de Virreyes. Estamos haciendo un trabajo integral de albañilería, arreglo de cordones, tomado de junta de todas las intersecciones y de bacheo. Y todo esto hoy lo estamos haciendo con nuestros fondos, con fondos municipales y con toda la maquinaria del municipio y los empleados de los corralones que por cierto trabajan muy bien. La gran mayoría de nosotros trabajamos en cuatro barrios al mismo tiempo, tenemos cuatro equipos que trabajan en este sistema, en bacheo, cordones y tomado de junta y pintura vial. Y bueno, justamente como estamos pronto a inaugurar el túnel de Avellaneda y la remodelación del centro comercial con sus veredas, a su mobiliario urbano, también estamos haciendo todo lo que es el perímetro del centro comercial. Lo estamos haciendo en todos los barrios, nosotros tenemos 16 equipos que trabajan en la calle permanentemente en este sistema y lo hacemos permanentemente en todos los barrios y lo tenemos dividido entre zona 1, zona 2 y zona 3.